El día de hoy me encuentra lejos y pensando sin parar Yo sé que el tiempo y la distancia no se van a encontrar Ya sé que falta para verte y solo me dejo arrastrar Porque no hay nada más que pueda hacer que esperar Mi mente está con vos, mi cuerpo es de los dos Quisiera tocarte y es en vano Me vas a encontrar por cualquier lugar Navegando en mares lejanos Sé que voy a ver tierras nuevas donde siempre brilla el sol Pero el tesoro que más quiero está tan lejos hoy Mi mente está con vos y cuerpos de los dos Quisiera tocarte y es en vano Me vas a encontrar por cualquier lugar Navegando en mares lejanos Voy a imaginarte a mi lado Mirarte con ojos cerrados Las noches ya no serán frías El día en que te pueda ver Junto a mí Mi mente está con vos, mi cuerpo es de los dos Quisiera tocarte y es en vano Quisiera tocarte y es en vano Me vas a encontrar por cualquier lugar Navegando en mares lejanos Voy a imaginarte a mi lado Mirarte con ojos cerrados Las noches ya no serán frías El día en que te pueda ver Mi mente está con vos, mi cuerpo es de los dos Quisiera tocarte y es en vano Me vas a encontrar por cualquier lugar Navegando en mares lejanos Oh 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 Gracias por ver el video.